... Gracias por venir, en nombre está bien, voy a hacerles un poco de ficherón de lo que van a ver aquí en estos momentos. Vamos a sintetizarlo lo máximo posible. Les vamos a hablar de un arte que se está recuperando últimamente, un arte en el que los españoles fueron los mejores en su momento, para que se hagan una idea. Hay un refrán inglés que dice, españoles en el mar quiero, que sintieran los encontrares, que San Jorge no se asista. Tan terrible eran los españoles, con el arte de la esquina, que al final decidieron que realmente se movían en un círculo mágico. Evidentemente esto tiene su complicación y tenemos que investigarlo. Y para ello tenemos la sala de armas de grima antigua. Concretamente tenemos aquí a la sala de armas plus ultra, de aquí de Palo de la Frontera. Y también tenemos aquí a un compañero de Córdoba. Dos compañeros, presentaros por favor. Eduardo Eusebio. Así se presentan ellos. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es el arte de la grima, es un arte marcial, un arte del duelo, un arte de caballero. Común, reglas, complicaciones y demás. Y lo primero que quiero que tengan en cuenta es que es una espada. Generalmente siempre lo he visto en las películas. Esto es una espada. Bien. Lo primero que tiene que tener una espada es que tiene que estar equilibrada. Esto es una espada equilibrada. Si la espada no está equilibrada, yo no puedo hacer el grima. ¿Por qué tiene que estar equilibrada? Porque si la espada pesara demasiado, cuando él golpea, la tiene que levantar. Y si pesa poco, si pesa demasiado el pomo, no puede moverla. Pero la estar equilibrada le permite realizar una serie de movimientos para colocarla en un lugar muy, muy concreto. Y luego hay otra cosa muy curiosa. Las espadas no son rígidas, son flexibles. ¿Por qué son flexibles? Ya que le dé golpe el pulmón de la espada, por favor. Como pueden ver, la espada mimbrea. ¿Por qué mimbrea? Porque cuando choca el acero, mimbrea y absorbe el impacto. Si no se olvida el impacto, la espada se partiría. Como pueden ver, hacer una espada era algo bastante más complicado, con simple hierro que corto. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es reproducir un poco el arte de la crima dentro del concepto del duelo. Es decir, dos caballeros quedan y se enfrentan al duelo. Prácticamente, como que dice, en mangas de camisa. Evidentemente no lo podemos hacer, porque aparte de que somos amigos, queremos irnos luego a tomarnos una cerveza, y no queremos dormir en el cuartelillo. Entonces, tenemos una serie de protecciones que nos permitirán poder tirar medianamente con seguridad. Y antes de daros, les gustaría romper un concepto básico que han visto muchas veces en las películas. Imaginemos que este compañero levanta su espada diciendo, el apóstol dijo al Pony y grita, ¡Voy a venderle a la madre de mi familia! Y este compañero estira la espada y lo mata. Ya está. Ya no hay honor. Sí, habrá muerto honorablemente, pero el que se va a ir con su mujer es él. Entonces, tienen ustedes que entender este contexto. Ocho centímetros de hierro en el pecho es suficiente para poder notar a alguien. Ocho centímetros de acero. No hace falta nada más. De ahí que tienen como van a ver ahora. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa importante. Los dedos. Si me quitan un dedo en un impacto, yo ya no puedo manejar la espada. Así pues, primero vamos a ver un combate de mano y media. Mano y media, o arma de dos manos, que esa es la espada de los Reyes Católicos. En la época de los Reyes Católicos es cuando se manejaba esta espada. ¿Por qué? Porque la tecnología del acero que había en ese momento, les permitía realmente hacer espadas de esta longitud. Que es cuando estaba la grande armadura. Hasta entonces, en la edad media, si viene a alguien con una cota de maíz y esta espada, que sepan que le ha hecho un elfo. ¿Vale? Y ahora van a ver, van a tirar dos tiradores como si fuera duelo. Recuerden este contexto que les he dicho. Métanse por la cabeza. Cinto centímetros y se acabó. Si me dan una mano, se acabó. Y aunque parezca curioso, el lugar más donde estaremos más a salvo es cerca de su espada. Por favor. Muy bien. Lo primero que tienen que ver es que no van a los locos. Lo que quieren hacer es controlar la hoja del rival. Ahí hemos podido ver, ha hecho un pequeño especial, le ha metido dos compañeros a la vez. Recuerden esto, este es el concepto importante. Si van a los locos, es un doble y mueren los dos. Y lo más importante por eso es controlar la espada del otro. Ahí ponemos un tocado de la careta. Y lo que es más importante, esto es un arte marcial. Aquí no hay punto. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Simplemente cuando reciben un tocado, ellos automáticamente lo reconocen y ya está. Exactamente. Digamos que somos nuestros árbitros. Somos nosotros mismos los que decimos si el tocado es válido o no. Como pueden ver, no lanzan tajos grandes y exagerados. Todos los pasos tienen una función importante. Controlar la línea central. Y con el siguiente concepto que les he dicho. 8 centímetros de acero y se acabó. Bien. Aquí han podido ver una ságita. Debajo. Como pueden ver, se mueven prácticamente con pasos de baile. ¿Por qué se mueven con esos pasos tan cortos? Porque les permite hacer dos cosas. Uno, estar equilibrado. Y dos, no cansarse demasiado. Hay que recordar una cosa. En una situación de estrés, en unos 30 segundos están ya con el aliento fuera. Sin embargo, los equilibristas como artistas marciales tienen ese gran objetivo. Que el estrés no les controle. Y aquí, por ejemplo, hemos visto, han hecho un medio desarme. Como el otro no se ha dado por desarmado, pues se lo ha cargado. Y pueden ver, el tajo es poderoso, pero sabemos que la punta es lo que realmente mata. Un tajo te puede herir, pero una punta te va a matar. Como pueden ver, como grandes equilibristas que son, no se han hecho daño. Sin embargo, alguien sin experiencia y sin control, que manejara la espada como un base de baseball, aquí hemos visto un momento de conclusión, ha conseguido desarmar al rival y lo ha puesto en una situación en la cual él dice, ¿te rindo, sí o no? Dice, vale, sí, me rindo. Como he dicho, ¿por qué se mueven así? Porque están manejando espadas que en su momento eran cuchillas de afeitar. Ahí vemos otro movimiento, los vueltas de sarnal. Y aunque no lo parezca, el hecho precisamente de moverse de esta manera, con este tipo de control, le permite alargar la tirada en el tiempo. Muy bien, vamos con el último tocado. Fíjense, la sutileza. Un pequeño movimiento de cadera. Ahí tienen, sus manos. Muy bien. Un aplauso. Como han podido ver, han movido espadas a velocidad. Han movido algo que si manejado como un base de baseball podría ser bastante lesivo. Sin embargo, no se han hecho daño. Muy bien. Vamos a otro concepto. Importante. Antes de nada, ¿les acuerdan lo que les he dicho a lo de una espada equilibrada? Esta es la espada rogera. También está equilibrada. Pero como pueden ver, ese es el concepto. Espada equilibrada, espada de crema. Muy bien. Ahora vamos a ver unos más los que los españoles fueron realmente letales. Que es la ropera y la daga. En este momento tienen daga de vela. Enseñadla, por favor. ¿Se acuerdan del refrán inglés que les he dicho? Pues eran cuando manejaban estas armas. De hecho, hubo un embajador alemán en Flandes que dijo, he visto a cinco españoles haciendo retroceder a 15 alemanes usando su ropera y su daga. Esta combinación de armas era letal para los dos. Y era tal, la complejidad de las mismas, que cuando intentaron averiguar cómo se movían realmente los ingleses, los alemanes, intentaron analizar. A los españoles simplemente le dijeron, se mueven en un círculo mágico. Pero no es que se mueven en un círculo mágico, es que están utilizando las matemáticas y la geometría. Y como pueden ver ahora, vamos a ver un combate de ropera y la daga de ropera sola. Ahora, recuerden, en esto fuimos los mejores durante 200 años. Y para que se haga una idea, en la primera enciclopedia, ahora en Wikipedia no hace falta. Pero el que se recuerde de las enciclopedias, en la enciclopedia de David Allenberg, decía cómo enfrentarse a los españoles. Pues tal era el poder de los españoles, por las cosas que merecían estar en los libros. Recuerden, el concepto no lo ha cambiado. Ahora tenemos más ángulos, tenemos más control, tenemos más control del acero. Pero cinco centímetros y se acabó. Y hay una cosa muy curiosa, que solo sabían hacer los españoles, que es tirar realmente cerca. Mientras, digamos, italianos, o franceses o alemanes, tiraban desde muy lejos los españoles, tiraban desde realmente cerca. O sea, era la del control que tenían, que de un solo paso, eran capaces de eliminar al rival. Porque ellos tenían muy claro una cosa. Esto era la diferencia entre David y la muerte. Y yo lo sé. Como pueden ver, no se ataca con la daga. La daga está para lo que se llama encomendar, por una razón muy sencilla. Bloquean, bloquean la ropera y entonces cuando pueden dar con la daga. Muy bien. Bueno, aquí, como han podido ver, se han enganchado a los dos. Como somos compañeros y estamos haciendo grima, como norma general, cuando llegamos a esa situación, paramos. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo grima. Estaríamos haciendo otro tipo de atemación. Y aquí pueden ver, el control de la línea central es fundamental. Muy bien. Y como han podido ver, los tiradores de ropera son iguales. Un tocado se reconoce. Los tiradores de ropera estos son un poco más agresivos, llegan a cuerpo a cuerpo. Y cuando llegamos a cuerpo a cuerpo, lo que hacemos es tocarnos la careta. Muy bien. Y hay que reconocer una cosa, siempre reconocemos los tocados por una razón muy sencilla. Queremos mejorar, queremos evolucionar. Y necesitamos precisamente ser nuestra propia fuerza. Eso es lo que nos permite crecer como egremistas. Muy bien, vamos con el último tocado. Hasta aquí digamos lo que es el arte del duelo. Estamos hablando del arte del duelo en ese contexto que he dicho antes. Prácticamente ellos van en mangas de camisa y su control sobre la espada les permite precisamente tirar así. Pero y si hablamos de algo un poco más contundente. Y si hablamos de la guerra. Evidentemente estamos en paro de la frontera, en una de las épocas más convulsas de España. Que es precisamente cuando los reyes católicos fueron en Granada. Bien. Cuando llegó esta época se cambiaron las reglas de la guerra. Fueron los últimos caballeros con armadura. ¿Por qué? Porque algo iba a cambiar totalmente a los campos de batalla. La polvo. Muy bien. Pero aquí hay un problema. Como hemos dicho antes, es el arte del duelo. Pero y el arte de la guerra. Y si voy completamente blindado. Aquí van a ver una especie de medio combinación entre el grima real de pero llamas tirando hacia la guerra. Por el grupo patenón. Como pueden ver, esto es una combinación entre un poco de grima escénica y también un poco de grima real. Esto exige una obligación entre dos participantes. Lo importantísimo. Los primeros que se tienen que conocer. Los segundos que tienen que confiar en uno en el otro. Y los terceros que los tres tienen mujeres y vuelven heridos a casa le echan la ropa. Bien, aquí lo que estamos haciendo es una combinación de espada y rodela. Como ya he dicho antes, la combinación, el control del acero les permitía tener esto. Hasta entonces los escudos no eran de metal. Eran de madera y lona. Ellos sí que tienen un problema importante. Tienen un sobrepeso. Y además de tener un sobrepeso, la situación de ser de combate es mucho mayor. Puede parecer sencillo, pero no lo es. De hecho, se dan cuenta de que ya están jaleando. Muy bien, un aplauso. Bueno, y ya para acabar, para cerrar esto, vamos a hablar con el arma que realmente mató a los caballeros medievales. Que fue la pólvora. De hecho, para que se hagan una idea, con todas las personas desde Córdoba, el gran capitán fue el que decidió cuántos arcabuses tiene que tener un ejército y cuántos apóstoles o cargas debe llevar. Lo que van a ver ahora es lo que se conoce como un trueno de vano. Que aquí evolucionaría a lo que es el arcabuz. A lo que es el arcabuz. Sin embargo, si la ballesta, si el acero ya permitía hacer armadura, capaces de desviar un tiro de ballesta, cuando los cronos de mano entraron en el juego, se acabó. Es decir, la época de los reyes católicos es la última en la que veremos a caballeros con brillante armadura. Porque da igual lo bueno que seas. Como hay un refrán que dice, a maestro de clima, aprendí de fusilero. Evidentemente nos ha cargado. Pero hemos hecho pruebas con munición y efectivamente funciona. Ahora en la boca, es recomendable. ¡Bravo! Y así unieron los caballeros del brillante armadura. Y ahora ya solo me queda, por favor, quiten la línea, un aplauso. Para nuestros alegrinistas que ya han tenido que ir a este tipo de suelo, que les puedo asegurar que no es recomendable que ir a aquí. Así que un aplauso para nuestros amigos los más de lado. Nuestros amigos de su contra. Los cordobenses que se han ido corriendo, además se nos deja. Y ya solo me queda decir, ¡Viva el palo de la frontera! Muchas gracias. A todas sus preguntas estaremos en el campamento. ¡Un placer!